Me encuentro a la entrada del poblado El Nayar, una zona que en los últimos años se ha desarrollado en infraestructura carretera, así como en centros recreativos. No obstante, algunas malas prácticas están generando una mala imagen, así como un impacto ambiental, como el tirar escombro, de manera ilegal. Llantas, restos de cemento, basura, botellas de vidrio y hasta animales muertos también se pueden apreciar en este tiradero de escombro, que ha sido instalado de forma irregular en la carretera que conduce al Nayar. Situación que ha generado no solo un foco de contaminación, sino una mala imagen al entorno. Y es que a unos cuantos metros se encuentra el río Tunal, hecho que sumaría a la contaminación de este caudal, que ya de por sí padece. Pues con los fuertes vientos que a veces se presentan, algunos de los desechos asentados pueden llegar a la corriente del río. Y es que a pesar de que existen letreros en los que se indica que se prohíbe recibir escombro, hay a quienes no les interesa. Las autoridades de servicios públicos municipales manifiestan que si bien existe un tiradero oficial de escombro, ubicado en Pragedis, Guerrero, la mayoría de los ciudadanos, ya sea por desconocimiento o ahorrarse tiempo y distancia, prefieren improvisar tiraderos clandestinos, que por cierto, lo hacen fuera de su zona habitacional. No obstante, afectan a otros ciudadanos. Desafortunadamente, como usted lo dice, es una mala práctica, una costumbre que tenemos todos de ir a tirar el escombro, o lo más cerca de nuestra casa, lo más retirado, pero no tener el problema nosotros, ¿verdad? Trasladamos el problema a otro lado y sigue siendo un problema. Decirles que, bueno, pues que nos apoyen para tirar el escombro ahí en Pragedis, Guerrero. Jorge Parra, director de servicios públicos municipales, advirtió que existen sanciones para quienes sean sorprendidos tirando escombro de forma ilegal. La multa la fija el juzgado administrativo, de acuerdo a la gravedad del hecho. Sí, sí, sí hay sanciones. La Dirección Municipal de Medio Ambiente, con su departamento de inspectores ecológicos, puede sancionar a las personas que se encuentren tirando escombro en lugar de no permitidos. ¿Hasta de cuánto puede ser la multa? Bueno, eso depende ya, el juez administrativo es quien decidirá a cuánto asciende la multa. Con la imagen de José Ángel Escobedo, informó para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.